Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Vamos a entrar a sus mensajes de texto, pero antes, como de costumbre, cuando llega Lucy, la doctora Lucy Rodríguez, le decimos Lucy de cariño, llega con sorpresa siempre en la mano, siempre. Eso no falla, eso es como un reloj ahí, la hora exacta. Y tiene algo puesto ahí frente a ella que me llama mucho la atención, que no se ha movido, se ha quedado ahí, ¿verdad? Yo espero que ahorita sufra cambios físicos, estéticos y se mueva, una transformación. ¿Qué tenemos ahí, Lucy? Sí, aquí tenemos un flan de coco con los coco flakes que se consiguen en Bioshack, se maceran, se le echa un poquito de azúcar y un poquito de sal y se hace la parte de abajo como una base, como cuando vas a hacer el pie, lo que le llaman el pie de piña. Lo puedes hacer con jugo de piña, lo puedes hacer con leche de chocolate, de coco con chocolate y el potato mix. Entonces, se le puede poner piña arriba, se le puede poner las quitas de queso, de las quitas de chocolate blanco o de chocolate, chocolate, se le pueden poner fresas para los que usan fresas, se puede hacer el pie de limón y ahí tienen una variedad con el potato mix, la leche de coco o el jugo de piña, porque se puede hacer el potato mix en jugo de piña. La receta de la natillita de coco que se hizo para Navidad, pues se puede utilizar para hacer esto. Yo a mí me gusta verlo así y que me digas que es de coco, sin echarle muchas cosas, coco. Sí, sí. Soy feliz con eso. Ahorita vamos a tener la oportunidad de probarlo. De degustarlo, sí. Para poderle decir a los amigos responsablemente, ¿verdad? Si está bueno porque aquí hay que decirlo. Y a ver si me puede servir a mí, no necesariamente primero, pero no último, porque está Manuel aquí. No, está Manuel y están los muchachos del control. Rápido, y están los dos muchachos allá, están Jan y Cristian, que son rápidos. La gente no tiene idea la velocidad que tienen estos dos. Estos dos no, estos tres, porque voy a incluir al compañero Manuel La Santa, que en lo que yo hago así para probar ya el plato de él está brillando. ¿Qué pasó aquí? Ya hay historia. Dígame, don Manuel. Yo creo que ya Jan tiene los platitos. Ay, yo no tengo la mejor duda que en la próxima pausa viene Jan con los platitos y las cucharitas. Aquí están y rápido que me tengo que ir para el control, amén mío. Joder, no me juzguen, que yo estoy como la serpiente destilando, destilando veneno. Mira, Joder, que te iba a comentar que hablando ahorita del tema, y Lucita va hablando igual que Damaris, tenemos que alimentarnos físicamente con buenos alimentos, buen combustible. Una dieta correcta. Pero también tenemos que saber lo que entra a nuestro cerebro. Como está hablando Lucy, nos alimentamos a veces con cosas que no, que bíblicamente, y siempre hablo de la Biblia, porque ese es el manual de vida. Y ahí tú encuentras todas las cosas para tú vivir una vida feliz, una vida próspera, una vida sin enfermedades y todo ese tipo de cosas. Ahora mismo, muchas personas, y digo muchas personas, y ahí yo no me incluyo porque yo ya no lo hago. Y en el mismo ministerio me enseñaron mi pastor, usted no se acuesta viendo noticias, usted no se acuesta viendo películas que lo impacten, porque usted lo que está cuando llega la tarde, recuerda que no somos un reloj biológico, y cuando va llegando la tarde, su cuerpo se va preparando, y va bajando revoluciones, porque usted se está preparando para descansar, para recuperar lo perdido, y acumular para el día siguiente. Si le pegas a meter al cerebro información por la noche, o sea que son bien sarcásticas, tengo que decir la palabra, mataron a 50 y desmembraron a tantas personas, hicieron esto, inclusive el mismo miedo. Aquí hay una modalidad en Puerto Rico, que yo no logro entender, porque en California se habla siempre del Big One, porque es una falla, de las placas arquitectónicas, y eso es un punto bien vulnerable, y constantemente hacen muchos temblores, y es uno de los puntos más grandes del mundo entero, que dice que va a venir uno, el Big One, que va a venir bien grande y va a destruir. Oye chicos, y a veces de California no hablan tanto, como hablan en Puerto Rico. Religiosos, periodistas, medio mundo de gente, que entra en ese tipo de morbosidad, porque es una morbosidad. Prepárense, porque viene el terremoto, prepárense, porque siempre es como miedo, 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 y eso lo que hace es destruirte mentalmente. Entonces tú vienes por la noche, te pones a ver ese tipo de noticias, las matanzas, esto, las crisis. Entonces, tú te vas a la cama con eso. Hermano, usted no va a dormir. Definitivamente no, porque estás enfermado tu mente, pero vuelvo y te digo en ese punto que tú dices, lo que tú me estás tratando de influenciar, aunque viene un terremoto, lo que tú me quieras decir negativamente, me va a impactar tanto y en cuanto yo lo permita. Eso es cierto. Porque si yo no lo permito, tú me puedes estar anunciando un terremoto todos los días. De hecho, va a llegar el momento que me voy a reír. Pero sí me tengo que ocupar responsablemente de saber qué medidas yo voy a tomar si algún día llega ese terremoto. Pero tú dijiste clave, lo que pasa es que aquí se entra en preocúpate y no es preocuparte, sino ocuparte. Entonces, la gente se encarga a veces de meterme. Debo instruirte y no alarmarte. Es la cosa, pero entonces el mensaje es otro. ¿Sabes por qué? Porque detrás de todo esto, como tú siempre hablas, hay algo. Hay una mano siniestra que es dinero. Es algún beneficio que trae, que a mí me conviene que tú estés en ese nerviosismo, porque vas a comprar medicamentos, vas a comprar soga, vas a comprar clavos, vas a comprar cosas. Porque si viene ese momento, mire, mi hermano, y por más que usted esté instruido, y eso yo estoy claro y seguro de eso, cuando viene la hora de la verdad, no voy, yo tengo un alma de fuego para defenderme, y vienen de momento, y le vienen con el asalto, su cuerpo reacciona a todo lo contrario, y con su alma, usted la saca y se le mete un tiro a usted mismo. ¿Por qué? Porque no es hasta que llega la situación que su cuerpo a veces no sabe reaccionar, porque después de lo que hay gente, que tienen un alma de fuego, tienen la oportunidad de defenderse, y se paralizan. Yo estoy de acuerdo contigo 100%, por eso, usando tu ejemplo, voy a volver al mío. Aquí lo que nosotros hacemos es instruir a las personas de cuáles serán las medidas correctas para mantenerte saludable. Prevención. Sigue siendo tu decisión. Sigue siendo tu decisión. Cómo tú quieres vivir el resto de tu vida, tú decides. Aquí te damos los elementos, tú seleccionas. Aquí no obligamos a nadie. No estamos diciéndole, si tú no comes papa, te vas a morir. Yo nunca he oído eso aquí. Por lo menos yo. Nunca lo he escuchado. Si no comes papa, te vas a morir. Y si me lo dijera, me asustaría. Porque diría, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Me equivoqué de lugar. Aquí te podemos decir los beneficios que tiene para cualquier persona llevar una alimentación correcta, cómo vas a poder disfrutar de una buena calidad de vida. Sigue siendo tu decisión. Amigo, gracias por haber estado con nosotros esta primera... A ver, María, qué aplauso. Qué energía. Yo estoy bien energético hoy. Gracias por haber estado con nosotros durante esta primera hora, en hay que decirlo, pero recuerden que lo mejor está por venir y no es en la política, es aquí. Regresamos con ustedes una hora más de compartir y sus mensajes de texto. Tan pronto regresemos. Chau. Sí. No. No. El título. Gracias.